recorriendo a siloé en cuay de doña rubifán y valencia hoy lunes festivo 20 de marzo de 23 vamos con de la mona la mona de siloé con esta espectacular panorámica en recorriendo a siloé en cuay de doña rubifán y valencia rumbo donde la mona y donde si dueño hoy 20 de marzo del día festivo día de san josé acá en colombia recorriendo a siloé